Muy buen día, muy buen día chicas, aquí saludándolos, saludándolos y saludándolas en este sábado 27, 27 de febrero, estoy terminando mi maquillaje, entonces me pinté el cabello en la mañana y se los voy a enseñar como, no se fijen atrás, está ahí mi niño, está ahí metido, está acostado, bueno, ya me lo pinté yo en la mañana, entonces ahorita lo que quería enseñarles, ya no era tanto la maquillada, sino que me lo voy a cortar, más cortito, miren, quiero que vean el largo y quiero que vean lo corto que lo voy a dejar, porque ahora sí quiero dejármelo así como más suelto y con un poquito, permita el segundo, bueno les digo, este, perdón, les corto un poquito, vean el largo que lo traigo, me crece muy rápido, se acuerdan que primero me lo corté, bueno, pues le corté y le corté creo que poco, ahora sí quiero cortarle un poco más, creo que ahora sí me voy a llevar como tanto así, eso, sí, para que me quede, lo puedo usar suelto, así rico, suave, como hasta por aquí, así, y pues que no me quede tan corto y tan largo, pero sí lo quiero suelto y así es demasiado, miren, se me hace demasiado, como mi cabello es chino, es quebrado, entonces se me hace muy abultado el cabello, entonces sí, lo voy a cortar ahorita, por eso quiero enseñarles esto, esto, ok, te doy la bienvenida a este tu canal y espero que sigas conmigo todo el sábado y vamos a empezar, ahorita te voy a decir cómo me voy a cortar mi cabello y cómo quedamos con el nuevo, con el nuevo look para traerlo ya más suelto, ok, gracias por eso, continuamos, miren chicas, miren hermosas, ya me lo corté, ya vieron que largo estaba, bueno, pues miren, así es como quedó, creo que quedó igual que la vez pasada, y eso que le corté tanto así, miren, me puse mi retoque de cabello negro y este fue el corte, este fue, así es como queda, así es como luce, te lo cortas como tipo yesenia, en capas y luego ya te lo peinas así, miren, sí, sí quedó cortito, porque lo traía hasta aquí, realmente estaba hasta aquí mi cabello, fue lo que le corté, ok, bueno, pues espero te guste este corte, lo puedes usar bien cómodo, largo, suelto, como tú gustes usarlo, se presta mucho y también se presta para que lo puedas usar con tu coletita y tu cachuchita, perdón, y tu cachucha, si es que te pones algo arriba, a mí porque me gusta mucho usarlo con cachucha, entonces por eso opto por, por no traerlo tan, tan, tan corto ni tan, tan largo, pero miren, me gustó mucho y está muy cómodo, bueno, pues entonces espero que continues conmigo en este sábado y continuemos a ver qué es lo que más sigue, a ver este, vámonos y bueno, continuamos, no le cambies, continúo contigo, miren chicas, aquí ya puse la sopa, esta va a ser una sopita de fideo que apenas voy a ponerle su consomate y le voy a poner unas verduras, unos vegetales, vamos a empezar ahorita con eso, no sé cuál va a ser el plato fuerte, no sé, voy a ver, por ahorita estoy preparando la sopita, ok, así es, bueno, qué tal, buenas tardes amigas, amigos, aquí, invitándoles a que pasen a esta, ahí está tu cocina, estoy preparando aquí una sopita, aquí la ven, una rica sopa de fideo, eh, aguadita, mmm, y les invito a que estén conmigo ahorita, ahorita son las 12 con 15 de la tarde y espero que te quedes aquí conmigo en esta tarde de sábado, sábado rico, estamos sabrosos de sábado y pues quédate conmigo, vamos a ver qué más preparamos, por ahorita estoy con eso y luego voy a ver qué más preparamos, ok, bueno, pues las invito, vengase, pásenle, jálense para acá, para este lado, aquí vamos a estar, vengase, pues vámonos amigas, vámonos amigas de amigos, vamos, dejé la sopita ahí en la cocina, entonces, pues, creo que me voy a ir a comprar, eh, lo que es, la, dejé la sopa, voy a comprar lo que es la comida, ok, les invito a que me acompañen, vénganse, vámonos, vénganse conmigo, vamos al súper o a Soriana, vámonos, miren, chicas, ahí está mi cabello, hoy lo llevo suelto porque no está haciendo tanto calor, me dicen, suéltate el cabello, ok, hoy me lo suelte, ahí lo llevo, miren, ahí va, sueltito, lo que pasa es que también está empezando a hacer bastante viento, está haciendo mucho aire ya, está cambiando el tiempo y puede que así me lo deje, puede que me lo recoja, puede que no, no se permite, bueno, pues entonces vámonos ya, ahora sí empezamos, comenzamos, vámonos, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Yo lo traigo llenito para tratar de evitar lo que no debo de comprar. Gracias por ver el video. Este, estoy tomando palo azul para los riñones. Ah, miren chicas, que notan de diferencia. Sí, ¿verdad? Ya me las hizo Joana. Joana, te mando un saludo hermosa. Ya, gracias a Dios que llevan allá. Ya, miren. Me hizo mis uñitas. Ya las traigo bien hechas. Y este, apenas me las hice ayer. Ya ven como trae mis deditos todos maltratados. Bueno, me voy a tomar esta agüita, pero se me antoja uno de estos, chicas. Se me antoja un frappé. El frappé, sí, muy, 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 muy esporádicamente me lo estoy tomando. Por aquí había visto algo roto. A otra cosa. Junto y aparte. Aquí se le ve a veces roto. Aquí está, quedó abajo. Roto aquí a esto. Y ya vi por qué está roto. Porque cuando entra esto así, tanto que está así, saben que ya se rompió de aquí, se desbarrió y también de aquí abajo. Una trampa. Pero este sí estaba nuevo. Pero tanto esto y esto y esto y eso, ya le caló. Hasta eso caló, fíjense. Bueno. Bueno, pues acompáñenme. Voy por mi... Voy a Soriana. Pero quiero hacerles una charla primero. Quiero hacerles una plática para saludarlas. Cómo está por ahí su clima. Acá está con mucho viento, mucho aire. Miren, salí con mi cabellera suelta. Ya se las enseñé. Pero ya ahorita, miren, me tuve que hacer una colita porque el aire... Está pero fuerte, fuerte que se puso el aire. Nada de nieve. Es puro cafecito con hielo. Vamos a acompáñenme y luego vamos a entrar a la tienda a comprar. Miren, ya está el carrocito. Yo me puse este chalequito que es transparente. No es... Miren, es transparente, transparente. Está muy bonito. Y saben que me puse... Ya me puse unas sandalias. Me puse... Guarachitas. Ahora se los enseño. Y... Pues bien, ¿no? Ya vengo muy fresquita, pero sí con chalequito de todas formas. Bueno. Entonces, vámonos. Acompáñenme. Acompáñenme, por favor. Tengo que hablar más fluido, más rápido. Así como que más animada. Más, 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 más. Este... Y pues vámonos para que no estar así hablando tan lento, tan lento, tan lento. No. Tengo que animarme más. Y voy a comer eso. Vámonos. Miren cómo está el aire. Está fuerte. ¿Cómo ven? Está fuertecito, ¿verdad? Por eso me tuve que recoger el cabello. Pues está bastante fuerte. Y vamos. Aquí hay un sandalí. Ya no se hable. Se ve un agua así. Uy, aquí no me traigo poner ardilla. Porque siempre está. La música de ahí. Ya vamos a poner ardillitas. Vamos a ver la ropa. Un cuadro. Ya fui, ya vine. Miren. Miren, miren. No les miento, ¿eh? Miren. No tiene más que puro café. Es hielo. Es puro hielo. Aquí arriba ya ven. Ya ven que hasta acá arriba es nieve. No le pongo nieve. Es el puro café. Suquis. ¿Quién gusta, chicas? Yo sí. Provechito. Voy a tomar puro café con hielo. Miren. Antes le quitaba eso porque me comía la nieve así con el popote. Pero pues ahora no es necesario porque es el puro sorbete de café. Es puro sorbete. Bueno. Aprovecho. Voy a probarlo. Qué cosa tan rica. Lo amo. Lo amo. Es café. Es puro café con hielo. En muchas partes lo llaman, lo llaman sorbete. Sorbete como cuando te dan un sorbete. El sorbete es hielo con limonada. O del sabor que lo quieras. Pero es el hielo así. Así hecho así. Como está aquí. Le llaman sorbetes. Este pues ahorita es un sorbete de café. Puro café. Me encanta. No sé con qué leche lo preparan. Pero es café. Pero tiene un rico sabor. Ah. Diferente. Muy sabroso. Se lo recomiendo. Está muy sabroso. Bueno. Vamos a disfrutarlo. Mientras. Vamos haciendo una plática. La charla. Y mientras. Yo me bajo. Mientras se calma este aire. Ya vieron el aeronazo. ¿Verdad? Ya que me bajé. Ya me vieron qué aire tan fuerte estaba. Nada más que gracias a Dios. Mi amiguita me lo trae hasta la puerta. Le aviso. Y él viene y me lo entrega en la puerta. Delicioso. Es sábado chicas. Y podemos consentirnos un poquito. No abusando de que tanta nieve. Eso es la nieve era la grasa. No abusando de tanto. No abusando de que cada miércoles. Cada miércoles. A veces. A veces era cuando venía hasta el domingo. Que veníamos. No abusando de que no. No abusando de que no. Ya francamente ya no. Ahora lo tomo así. Y lo tomo. Esporádicamente. Nada más. Ya diferente. Ya cada 15 días. Cada 3 semanas. Yo estoy por entrar a cirugía. En estos días me van a avisar. Nomás me llaman. Mi interno. Y listo. Bueno. Así espero yo que sea de fácil. Que nomás me llamen. Mi interno. Y listo. Qué bonito. El camionete está aquí. Ya se metió. Y pues yo creo. Quiero. Y me siento con toda la confianza del mundo. De que así va a ser. Que nomás voy a entrar. Me van a hacer. Lo que me van a hacer. Y voy a salir. Primeramente Dios. Y. Primeramente. A cada uno de ustedes. Que oran por mí. Que están orando. Que están rezando. Por mi salud. Pues se los agradezco. En el alma. Y este. Así. Así. Las oraciones llegan. Muy hondo. Muy hondo. Y. Rafa. Muy montaña. Chicos. Chicos. Este día. Muchachos. Muchachas. Y muchachos. Está. Está regulado. Está así borroso. Oigan. Mueve la camioneta. Oigan. Se oye. Oigan. De lo fuerte que está. Casi viene otro. ¿Cómo se llama? Otra torbareda. Casi levanta las láminas de aquí. Las chumbres de aquí. No. Son láminas. Escuchen. Ahí está. Está fuertísimo. Soplando. Se soltó el diablo. Ah. Es que dicen que febrero loco y marzo otro poco. Sí tienen razón. Febrero y marzo. Eso es cuando se nos viene el aire muy fuerte. Bueno chicas. Ya. Disfrutamos un poquito de esto. Miren lo que le tomé. Este. Voy a bajar. Lo voy a dejar aquí. Un poquito. Está muy helado. Y luego. Volvemos. Y luego. Nos estamos viendo más al ratito. Yo creo que ya en la casa. Cuando les enseñé. Lo que compré de mandado. Y continuamos. No le cambies. Pues ya llegué aquí. Al súper chicas. Como siempre les digo. A mí me gusta. Comprar aquí. El pescado. Y el pollo. Aunque vaya a Soriana. Siempre paso para este lado. Al. Al pollo. Entonces ya llegué. Y volvemos a bajarnos aquí. Miren. Fíjense. Cómo está el clima. Cómo está el tiempo. Miren. Se fijan cómo se mueven las palmeras. Miren. Está fuerte el aire. Miren el espejo. También se mueve mucho. Bueno. Bueno. Pues. Ya me recogí el cabello. Porque. De plano. Está. El aire. Muy fuerte. Vamos pues. Miren. Ahora que coletita se me hace. Ahora que me lo corté. Miren. Qué chiquita. Pero me agrada mucho. Así chiquita. Bueno. Entonces vamos. Vamos a comprar el pollo. Y el pescado. Ok. Vamos a ver. Continuamos. No le cambies. Bueno. Pues ya llegué. Miren. Esto fue la compra de ahorita. Esto. Todo esto. Fue en. Soriana. Aquí están las bolsas de Soriana. Y nada más. Esto. Esto les digo. Lo que compré. Las amarillas son de Soriana. Compré pan. Compré. Este bolillo. Pero no de pesos. Compré. Este queso. Bueno. Pues no lo compré. Realmente. Tú compras poquito. Cualquier salchichón. Miren. Viene pegado. Y te regalan. Te regalan el queso. Que este viene costando 70 pesos. Este queso. Es especial para. Para quesadillas. Queso chihuahua. Compré un poco. 25. Compré la avena. Esta me voy a dejar. Para la mañana. 25. Un cuarto de queso. Nomás uno. Porque acuérdense de esto. Miren. Echezo de grasas. Y sodio. Y pues. Nada más para que darles sabor. Hay una torta. Aguato. 14 pesos. Compré dos atunes. 12 pesos cada uno. Unas torta zanahones. Porque ya tengo. El filete de pescado. Estaba en 70 el kilo. El filetito de este. De. De este pescado. Que no trae. Nada de espina. Aquí compré. Aquí. Una calabaza. Porque también tengo. Y compré. Naranjas. La naranja. Aquí está cara. Si está cara. Nomás me traje. Esas. El chile viene por allá. No van a crecer. No, 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 no. Se sentó por ahí. Me traje. Dos. Charolitas de. Dos charolitas de pollo. El pollo está en. 17 pesos el kilo. Me traje. 15 pesos. 15 pesos. Traje dos paquetes. Piernil. Se llama. Piernil. Y luego. Traje. Las tortillas. También me las traje de ahí. De soñana. Aquí vienen los chiles. Ven que porque viene suelto. Este chile. Este es el que a mí me encanta. El serranito. Y es el bueno. Porque ese es el que pica. Unos limones. Y unos jalapeños. Y estos casi no están saliendo buenos. Casi no. Un refresquito peña fiel. Que ya. Ya va. Y mira. Eso fue lo que me traje. Y. ¿Qué más les iba a mostrar? De. De al súper. Pues me traje un shampoo capri. Este está. Estaba ahorita a 19 pesos. Este grande. Estaba en oferta. Y me traje. El pescado. Me traje dos mojarritas. O tres. Vamos a ver. El precio de las mojarras. Eh. El precio de las mojarras. Está en 52 pesos. El kilo. Me traje dos. Fueron 18. 82 pesos. 18.82. Eso fue. Toda la compra. De este sábado. Recuerden que yo voy el miércoles. Y. El viernes. Cuando me dan. Mis hijos. Pero me lo dieron ayer. Pero me lo juro. Porque después. Ayer me fue a poner esto. Y. Y ahora. Voy a preparar esta comprita. Así que que pues. Pues. Fue todo por ahora. Por este día chicas. Bueno. Pues yo voy a. A preparar. Ahorita voy a preparar. Creo que este pollo. Acuérdense que dejé. El fideo puesto. Ya está. Voy a preparar estos pollitos. Y. Creo que aquí lo voy a cerrar. Creo que aquí lo voy a cerrar. Este vlog. Ya se los hice larguita. ¿Verdad? Y. Pues les agradezco mucho. A ti que me ves. Ten agradecido. Por este tu canal. Y. Pues. Nos estamos viendo. Para el siguiente. Vlog. Ok. Cuídense mucho. Hoy que es sabadito. Eh. Cuídense mucho. Curarse. Y. Pues nos estamos viendo. Para el siguiente. Ok. Hasta el ratito. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren la luna, qué bonita se ve. Miren, aquí me encanta esta plaza. Por las palmeras, parece que hay una en la playa, ¿no? Pero la luna se ve, eso, eso es la luna. Estos son mercuriales, estos son mercuriales. Esa es la luna. Está bien hermosa esta noche. Pues aquí está vacío, es esta plaza que está súper vacía. Y pues vengo, venimos porque, miren, ahí está la costa linda. Ahí es una pesca de, bueno, donde comes mariscos. Y pues venimos porque venimos mi hijo y yo, porque pues vamos a ver la pelea del canelo. Y venimos por una pizza y unos refrescos y unas botanitas. Y pues ya les había cerrado el vlog, pero pues no, resulta que venimos a ver. Aquí, así es de que, pues aquí les voy a cerrar ahora sí el vlog. Eh, o no sé si en la casa. Mostrándoselos. No, yo creo que en la casa se los voy a mostrar ya cuando llegue con la pizza. O aquí les cierro el vlog, a lo mejor se los vuelvo a cerrar aquí. Y nos vamos a estar viendo hasta mañana, ¿ok? Con otro nuevo videíto. Espero te haya gustado esto que te llevé. Con mucho gusto para ti, con mucho cariño. Ya sabes que si te gustó, pues dame un like. Y si no, pues también. Y acuérdate que comenta y comparte. Que todo esto lo hago para ti con mucho, mucho cariño. Bueno, pues nos estamos viendo, gente. Y ya saben, vamos a echarle todas las ganas para el canelo. Para que gane, como siempre. Arre canelo, arre canelo. Y arriba el canelo. Vámonos pues, porque vamos a ver la pelea. Ya me lo voy a empezar. Empecé a las nueve. A las diez de México. A las nueve de por acá. Bueno, nos vamos, nos vamos. Y allá nos vemos. Vámonos. Y que gane mi gallo de oro. Canelo. Buenas noches.